Música No ha que me escuches cabrón, al final de cuentas a lo que tienes que escuchar es a tu conciencia, mi viejito de la chingada me escucha Si porque luego el alcohólico se engaña con que cree que uno tiene la recuperación de otros y no es cierto Aquí solo vivimos de mutuas experiencias pero todo se debe como cabajes, como toques tu pinche fondo ¿verdad? Tengo un desmayo, seguro de haberte levantado en casa a la verga A su puta madre... Así déjala viejo, tú siéntate, ponte cómodo, ¿quién que tiene que servir soy yo? Soy yo el que tiene que servir a ti Tú estás en calidad, no de bulto, porque muchos sujetos piensan que ustedes son bultos, son seres humanos Desolvida cuál es el propósito y cómo se tiene que trabajar con la enfermedad A muchos pendejos digan, quiten eso del enunciado, ¿cuál es grupo fuera de serie? ¿Quién te dijo? ¿Quién te apadrinó? Aquí no existen grupos fuera de serie, manu Todos trabajamos con los principios de doble A, te guste o no Ah, que no los queramos llevar a la práctica es una cosa muy diferente Pero no vengan a mamar el pito Díganme, ¿dónde está un grupo fuera de serie? ¿Conocen alguno? Es que no, manu O sea, no un hijo, todos los grupos que trabajan auspiciados con 36 principios Se pongan en práctico, ¿no? Todos, todos tenemos un fundamento y una base Mejor mi café, por favor, porque ando malo de la garganta Y hijo de su puta madre Y ustedes hacen que más se enferme uno No, me callen madre, porque uno viene bien, pero no va a tener luz y se va a beber No, 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 no No, 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 no vuelvo a chupar, güey Pues luego salen con la mamada de que júntate con los triunfadores Es que se a la verga Entonces, gracias a la banda, pues chido, güey, yo vine a hacer la labor que muchos sujetos no quieren hacer Y su vida, y se a tapiña, ¿no? como la mamada que vino al pie, que le faltaron huevos y valor Nada más porque era tu hijo Porque si no la bajo bien su pincha madre en la puerta Nada más porque no me gusta mirar mal desmadres Pero si culeros como el que trajiste Culo y huevo le hacen falta al hijo de toda su puta madre Y así se dicen alcohólicos los hijos de su puta madre Pero bueno, ese es otro pedo, no vamos a ver la importancia que no se merece Para mí es más importante trabajar contigo, mano, dame la mano, cabrón Para mí es más importante venir a trabajar con la enfermedad Y no hablarte de la tierra prometida porque no existe Es una mentira y una falacia convertida en fantasía, cabrón Es más fácil venir a agarrarte con el garrote de la ira Y decirte que estás mal igual que yo Hay un desorden, es emocional y mental, no hay pedo Y el alcohólico no capta Y muchos de estos objetos ni siquiera se han dado cuenta Cual es la naturaleza exacta de sus pedos Y cuesta trabajo entender su devastadora debilidad Y se convierte en urgencia a través de una obsesión, cabrón También estás anexado, mano Me lo dijiste de buena voluntad Madre, tú carnal También no soy padrino de pendejos No, no se espante Sienten que les pego, ¿eh? No, 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 aquí Mira, aquí no se trata más que de pegarle a la pinche enfermedad Sería ilógico yo atentar, güey, con la integridad física, moral y espiritual de este caballero Aquí solamente se va a tocar un fondo En el cuarto paso dicen que en relieve será verdad Pero bueno, vamos a lo místico de este pedo Gracias a la banda de camino Gracias, este, y decía el carnal No, yo creo que tenías el culo en la mano Y en otra vuelta no vino, ya valió verga Y créanme lo que en mi vida tú llegó algo chingo a mi, malo No, pues yo mira hijo de la chingada Yo si no tengo pedo con los compartimientos Yo si no tengo pedo como muchos hijos de su puta madre envidioso culero Yo no tengo la culpa que hayas llegado nomás a cuajarte un pinche grupo, mano Aquí se le viene a caminar, se le viene a crecer, se le viene a aprender, cabrón Si no aprendes, vale verga Entonces de nada sirven las repetidas humillaciones, ¿verdad? Entonces este, es singón saber que está la gente despierta, prefiero que están despiertos, ¿verdad? Claro que luego hay cada hijo de su puta madre que sigue durmiendo Este, a veces compañeros no es fácil, ¿verdad? Este, pero ya había hablado, mano, yo tengo palabra Cuando conmigo hablan y me dicen, mire padre, ya estuvo, ¿no? Este, a lo mejor no ha venido por ciertas circunstancias Que a veces, este, la verdad no he podido, o sea, no es Si los he dejado colgados es porque de alguna manera, güey Pues a veces empeño el culo por otro lado Y no por la cantidad que se me dé, yo no cobro, créanme lo que no cobro Ahí te encargo, mire hijo, no sé quién sea el director de esta madre o quién me invitó Yo sí le bajo bien de huevos que me compre una cajetilla de delicados para mis pelones, por favor No, porque eso es lo que le pido, para mí que no me dé nada Pero sí te encargo, córrele que le digas que me compre unos delicados, por favor El único que le pido, saque estas flores que están más muertas, que los han exado De lo que se trata es que haya vida, chingas a tu madre No me digas que la energía de estos objetos y a las plantas se la tragaron Chingas a tu madre, esa es naturaleza muerta, pero la tuya No, no mames, mi bonito arreglo todo dado a la verga, ¿no? Entonces, a veces cuesta la banda cuando no logra captar el alcohólico el mensaje Se desarrolla a través de una derrota definitiva y completa, no puedes hacer hilo de barro, tampoco puedes posibilitar la enfermedad Cuando llevas alcohólicos anónimos lo que menos te interesa es saberla, la procedencia del mensaje Muchas veces no sabemos si es culpa o miedo, güey Fíjate, ponte velga, a veces no comparto con la banda Xochimilca, porque son muy egoístas los culeros Yo soy Xochimilca, maestro En mis alcohólicos Xochimilcas, hijos de su puta madre, son egoístas Entonces yo los que andan regalando la luz por otro lado Sí, andan llevando la luz de la razón, güey, sin llegar precisamente a lo que dicen los que seamos paso, maestro Yo no te puedo llevar a la tierra prometida, yo no soy conducto nada más, cabrón, conducto De que sí se puede, de que se ha dejado de beber, pero también se ha dejado de sufrir Y lo peor es lógico de su puta madre, es que darte cuenta es lo que no vas a aceptar, ¿no? ¿Cuál es tu realidad? Entonces cuando a mí me dice la banda, oye, ponte Xochimilco, a veces la gente te ataca, muchos culeros te ponen etiquetas No me interesa, güey, yo no vine por los comentarios a ustedes, no me interesa lo que digan después de mí A mí me va de verga, yo llegando a la doble y haber aceptado que tenía problemas con mi manera de beber Y aceptar la derrota completa y definitiva, con eso me lo he por ganado Los comentarios que vengas después de ella no me interesan, mi vida es mierda, voy a defender a esta calle espada, madre Si algo me quedó bien claro, compañeros, era verdaderamente tomar la identidad Si algo me quedó bien claro, hijo de su chingada madre, era saber cómo, cuándo y dónde y por qué era culero Cuelo y despiadado, no conmigo, con los demás, de haber rajado la madre a la familia Porque un alcohólico, un adicto, le raja la madre a todo lo que toca Es un problema, es un pinche dolor de huevos, y aquí no hay personalidades, todos somos, no del montón Porque aquí hay que suprimir esa parte, cabrón Y hay que dejar bien claro que llegamos a doble A, y para qué estás hecho A mí los pinches protocolos pendejos y picheros de los alcohólicos, que muchas veces traen el libro, me valen verga, no me interesan Su crítica no tiene fundamentos y no tiene base, el enunciado dice que el único requisito para pertenecer a esta comunidad No es la degradación, no es la degradación, chingas a tu madre Es el auspicio de saber que algún día vas a encontrar la luz de la razón, cabrón Y es válido, por eso cuando yo escucho cosas que no están de acuerdo con lo que yo pienso, las debato wey Porque no hay grupos fuera de serie Esa pinche idea la tienen desde hace mucho tiempo Los únicos cabrones que no han querido en el quinto capítulo se les llama desnaturalizados maestro Y dice ahí, los únicos que no han querido, por su bórmata pendeja de vivir y de ser, se llama obstinación Entonces el alcohólico no se da cuenta, y obviamente que a veces cuesta trabajo Hay cada pinche remedio, hijo de toda su puta madre, que lo único es, es copiar la identidad de otro Con grips y sombreras cualquier culero viene, si pero no es la misma energía, bótate a la verga wey Y obviamente que cuesta cuando alguien muchas veces se fusila lo que es tuyo Y eso a mi me ha costado compañeros entenderlo Por eso le decía a la banda, este, no te preocupes no, aunque por otro lado esté la pinche amenaza no Otra vuelta nos dejaste colgados pinche greñas, estuvimos esperando, este, la banda se quedó esperando la luz Pero pues obviamente que no puedes cumplir en todos lados, neta Ahí lléganlos, ahí lléganlos, porque luego te los chingas No, este, no hay pelo Entonces, este, que es locura Mira, por eso le hemos rajado a la madre, no a los principios, nadie, nadie le raja a la madre a los principios Hay una gran confusión, aquel que cree que tiene toda la razón y te encuentras un chingo de personaje Y ahí me encontré un culero, que ya me tenía hasta la madre, pero bueno, así es esto Los tienes que tolerar, tienes que ser paciente y quedarte callado Y no puedes debatir, porque no es mi asunto, no es mi asunto Y ayer me lo encontré yo cuando... Le digo, pero si no me dijiste hijo de tu puta madre cuando te quitaron que eres un pinche ratero Es ese pedo, ¿no? Todo te dijo Pero no te dice el ojete cuando le gritaron, pinche ratero, devuélveles el dinero que nos robaste del grupo culero Porque ya ves que hay cada pinche vividor Pero que no haya uno aquí No me digas que se acaba de ir, como siempre, ¿verdad? Ayer estaba padrino, hoy no vino